Música Somos el centro de la programación de computadores en nuestro país, porque así somos en el Poli. Tenemos en total 120 equipos de todo el país compitiendo por los grupos para representar a Colombia. Música Para mí las Maratones Nacionales de Programación es básicamente la oportunidad perfecta para ponernos a prueba acerca de cómo ha sido toda esa experiencia de conocimiento en nuestras universidades y pues obviamente es la mejor oportunidad para pasarla bien y conocer a muchas personas. Música Es una gran oportunidad para demostrar que el Poli tiene fuertes programadores. Música Y quiero invitar a todas las personas a que se metan full a esto, que practiquen mucho. La experiencia de una Maratón Mundial es algo muy chévere y yo sé que si se esfuerzan lo van a lograr. Música 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 Música